Todo en marcha para la próxima contienda electoral. Todo está en marcha, dice aquí. Estamos a 33 días de la contienda electoral municipal y la Junta Central se prepara para estas elecciones que prometen ser más tensas de lo habitual, aparentemente. En este sentido, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó 11 resoluciones y 2 reglamentos para las elecciones municipales, presidenciales y congresuales. Entre las resoluciones aprobadas, la primera contempla el voto manual y el automatizado en el Distrito Nacional y los municipios. Otras abordan el formato y confesión de boletas electorales, así como el voto preferencial, representación proporcional y el uso del método de HON para la adjudicación de escaños. No han faltado los desacuerdos y es que el partido de oposición cuestionan resoluciones de la Junta que reglamentan comicios municipales. En este orden, la Junta puso a raya a los partidos a limitar las acreditaciones de sus observadores y delegados en los centros de votación y de procesos de datos, en cuyos recintos la Policía Militar Electoral no permitirá la presencia de personas sin identificaciones oficiales. Ante este escenario, ¿cómo pronostican ustedes esas elecciones del 2020? Bueno, aquí yo tengo las 11 resoluciones de la Junta Central Electoral donde ellos, ¿verdad?, tienen sus... Yo espero que tú grapes bien esos papeles y los uses al reverso. Al reverso. No, pero estas son las resoluciones, ¿verdad? Míralas aquí, aquí están todas. Para que vean que todo está reglamentado, ¿verdad?, que todo está en función de resolución. ¿Qué tú quieres decir, Fulvio? Ahí están todas. Porque no entienden lo que quiere decir, Fulvio. Y decirle a este pueblo que ya, por cierto, en San Francisco de Macoría, atención, que en San Francisco de Macoría el voto es automatizado. Qué bueno que va a ser automatizado. Y no vamos a volver a la época... Y de la Guarana para allá es con boletas. Para allá a Traota, con una boleta grandísima, feísima, y con muchísimos tollos. Oíste, Juaner, Juaner, y de la Guarana para allá es con boletas. Lamentablemente. Entonces, para la gente, le voy a dar esta primicia. Ya usted puede pasar por la Junta Central Electoral, que aquí está ubicada en la calle Sánchez, esquina milla, ¿verdad? Sí. Ya usted puede pasar a aprobar el voto automatizado. Usted puede ir, yo voté ayer. Sí va a haber simulacro también. Sí va a haber simulacro, pero para que la gente vaya tranquilo, si usted quiere ir viendo cómo es el proceso y quiere preguntar, vaya, estos días aproveche. Yo ayer estuve ahí, voté, y usted va a poder darse cuenta de cómo es el proceso. Es fenomenal. Te escanean la cédula, tú pones tu huella, y cuando tú pones tu huella, entonces sale el recinto en el cual tú vas a votar, en cuál te coges... Bueno, o sea, te aparece toda tu documentación y todo ahí. Y entonces eliges el candidato, el partido de tu preferencia, sabiendo, porque hay un error todavía que la gente... Hay una confusión, más bien, con relación al voto. Aquel que vota por un candidato alcalde, no puede votar por un regidor de otro partido. Si usted votó por el candidato alcalde del partido tal, ya no puede votar por un regidor de otro partido. Vamos a tomar esta llamada y de ella mantén la idea ahí. Buenos días. Se fue, se fue. Entonces es importante decirle a la gente esa parte. En el caso de la boleta, para la gente que está en la guarna, en Samaná, y esa parte, si usted marca al alcalde de un partido tal, no puede marcar al regidor de otro partido, porque entonces el voto es nulo. Para que la gente comience a entender este procedimiento. Hay que educar mucho. En el caso de la boleta, en el caso de la boleta, que va a ser un, yo presumo, o pronóstico que va a ser un tollo, lo de la boleta, ya usted sabe que cuando usted marque un regidor, naturalmente ese voto le va a caer al síndico. Si usted marcó el que no debería ser, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo entiendo que cada regidor, usted debería elegirlo, no de manera preferencial, o sea, que ese voto no exista, porque como se quitó a nivel congresional, también debió quitarse a nivel municipal. Yo quisiera votar por un regidor de otro partido, por ejemplo, y quisiera votar por el alcalde de otro partido. Debería permitirse ese derecho. Sin embargo, lamentablemente hasta ahora. Que ahí no es democrático. No es así, y ahí lamentablemente no se impone realmente la totalidad de la democracia. Debería ser... Hay otra cosa. Tú terminaste, terminaste. Sí, sí, sí. Ok. Hay otra cosa dentro de las resoluciones. Una de ellas limita a los partidos que tuvieron menos del 1.5% de votación en las últimas elecciones. Lo limita a que no pueden tener delegados y suplentes dentro del recinto. También limita a que solamente estarán ahí personas acreditadas oficialmente. Entonces, hay un artículo en la Constitución que es el artículo 39, que habla del derecho a la igualdad. Si ya la Junta me reconoció a mí como partido, y en esta vez voy a ser un defensor de los partidos pequeños. Si ya la Junta me reconoció a mí como partido, ¿por qué limitarme como partido pequeño a yo tener un delegado que defienda mis intereses y los intereses de los votantes y la democracia dominicana? ¿Estoy de acuerdo contigo? Con esa resolución yo no estoy de acuerdo. Y creo que el partido que se sienta afectado debe elevar un recurso de amparo ante tribunales. Entonces, está limitando de todos los partidos que hay a seis partidos. Los únicos que van a poder tener delegados políticos y suplentes ahí. Yo entiendo que eso viola el derecho de la igualdad. Solamente el PLD, el PRD, el reformista, el PRM, el BIS, y creo el Frente Amplio. Hay una llamada. Entonces, eso no debe de ser. Es una franca violación del derecho de la igualdad. Vamos a escuchar al amigo que está al otro lado de la línea. Buenos días. Gracias. Muy buenos días y bendiciones a ustedes. Buenos días. Ramón Flores. Gracias, Ramón. Díganos. Quiero aprovechar, ponerme en cónsono con ustedes, porque todos pensábamos que los votos iban a ser preferenciales, no por arrastre. Ahora ese regidor se arrastra al alcalde. Sí. Es una situación difícil. Respecto a lo que dice Fulvio, hay un malentendido con esto de los ocho partidos que podrán tener delegados, pero no se refiere Fulvio y amigos que escuchan a los delegados y suplentes en las mesas de votaciones, en los colegios electorales. Se refiere al centro de cómputos, donde al final hay delegados, donde se computarizan y se dan los votos totales. Pero es que donde quiera debe haber representación. Pero habla de recinto ahí. Pero como quiera, donde quiera que esté, Ramón, la representación de uno, eso le abre el derecho a los demás a tener también una representación, independientemente de que sea en el centro de cómputos o en los recintos electorales o donde sea, porque es que existe dentro de nuestra constitución el derecho de la igualdad que es precisamente aplicable a todos. Totalmente de acuerdo. Y Guillermo Moreno habló de eso. Está quejándose ante la Junta Central Electoral porque eso viola la constitución. Es antidemocrático. Y yo creo que la Junta debe revisar eso. Si no, lo que tiene que hacer es, en caso de que la Junta no lo revise, entonces elevar un recurso de amparo para proteger ese derecho fundamental que está siendo ahí conculcado. Muchísimas gracias. Yo voy a seguir educando y anoche decía en el programa de Ibi Salgo, Antonio María, en una entrevista, que es lamentable que no vemos una campaña de concienciación amplia por televisión, por radio, redes sociales, de la Junta Central Electoral, dando concienciación, explicando bien cómo votar y el proceso, la diferencia. Yo creo que la Junta debe invertir más y no dejar esos recursos solamente en la capital y que aquí en todos los programas, televisivos, radiales, bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Ramón Flores por la intervención. Mira. Esa parte, perdón Carolina, sobre la parte de educación, apenas a 33 días, eso es simplemente preocupante. ¿Por qué? Nosotros estamos frente a una población de electores que la mayoría de ellos ve una pantalla y se asusta. Y otros, pues, no tienen la destreza. Sí. Y entonces se necesita mucha educación, de parte de todos los partidos, pero más bien de la responsable, directa, que es la Junta Central Electoral. Parecería casi intencional ese desinterés de no formar y educar a la población, a la ciudadanía, con este proceso que es nuevo para los dominicanos. No estamos acostumbrados a votos automatizados, a usar mecanismos digitales para la votación. Se hizo en las primarias, pero ahora son elecciones. Ahora son elecciones. Lo que pasa es que lo que es igual para todos no es ventaja para uno. Exacto. Lo que quiere decir es que no creo yo que haya intención. Lo que ha habido es como, ¿cómo te digo? Bueno, pero... Poca actitud, poca lógica. No, pero recuérdense, recuérdense que todavía esta semana se estaban definiendo la posición y todo eso, ¿sabes? Nosotros no podemos exigir a la Junta que hiciera una campaña hasta tanto no cerrara con todo esto, con las ubicaciones y con todos los acuerdos, porque recuérdense ustedes que a raíz de la primaria lo que hubo aquí fue una investida bestial en contra de la Junta Central Electoral por parte de un sector que lo que ha buscado es desacreditarla. Entonces, ahora, fíjate tú que fue esta semana que salieron estas resoluciones y de ahí en adelante entonces va a comenzar necesariamente la educación. Por eso estoy diciendo aquí, porque yo estuve ayer en la Junta, a que la gente vaya a la Junta Central Electoral y que comience a... Ahí te enseñan de una vez que tú vas. Y una pregunta, ¿a dónde está diciendo la Junta que está la posibilidad de que el ciudadano vaya a practicar? Sí, pero que eso es una campaña que viene ahora, ¿comprendes? Pero que viene, tú entiendes, pero que lo sabes tú porque estás en los medios y siempre te interesa por estos temas. El ciudadano, bueno, si llega a la campaña, ok, pero yo lo sé ahora porque tú lo dices, que puedo ir a la Junta. O sea, la gente no lo sabe, o sea, eso es que nos referimos. Pero ellos, te lo digo porque eso, o sea, yo me adelanté a la información porque lo vi allá e incluso lo utilicé, pero ellos van a ser, incluso aquí al programa, van a venir a traer los equipos para enseñarle a la gente a cómo votar. Incluso se van a colocar en diferentes sitios, me dijeron aquí en San Francisco, me acuerdan, en el oficial acto. Excelente. Otro elemento que debemos tratar cuando estamos hablando de las elecciones municipales es ciertamente que tienen una situación especial, unas condiciones especiales por el tema de que es la primera vez que se dividen de las presidenciales y de las congresuales. Hay mucha, vamos a decir, tensión, hay mucha expectativa, se espera mucho lo que va a suceder en estas elecciones municipales porque se entiende, hay gente que dice que no, pero se entiende que esto de alguna manera impacta lo que podría suceder en mayo. Por ejemplo, si tenemos que en todo el Cibao gane el PRM o que gane el PLD o que ganen otras fuerzas u otros partidos que no representen lo que normalmente conocemos como los partidos de derecha o los dos principales PRD, PRM, o sea, todo lo que acontezca o lo que suceda en este proceso en febrero de alguna manera tendrá incidencia para las elecciones de mayo. Imagínense ustedes que el PRM barra acá en la zona del Cibao o el PLD o los otros partidos, ¿cómo impactará esto para mayo? ¿Qué nivel de incidencia tendrá en el pensar de la gente decir no? Pero estos son los que están arriba. Eso, el vender esa imagen de que estamos ganados o de que ganamos en un proceso primario o que se dio con antelación como serán las elecciones de ahora de las municipales, tiene, entiendo yo, que sí que impacta y que de alguna forma sumará a los candidatos presidenciales y congresuales que irán a las contiendas en mayo. Bueno, cada vez que hay elecciones, uno nota que el árbitro está siendo atacado, enfrentado, vilipendiado muchas veces y a veces hasta se pierde un poco la idea de qué es cierto y qué no es cierto, qué es un invento o qué es una exageración. Pero yo pienso... Es consecuencia de la democracia, todavía débil. Sí, pero yo pienso que hay una situación que es real y es el hecho de que, independientemente de lo que dice Yerlian, pero ya la educación debió haber comenzado o debió haberse buscado o establecido un mecanismo para que la gente... Hay gente que nunca ha usado una tabla, un celular... Hay cosas que no hay que esperar, por ejemplo, cómo usar la pantalla electrónica. Exacto. Hay cosas que no hay que esperar, porque en definitiva este es un pueblo de gente donde una gran mayoría es un alfabeto funcional. No tiene acceso. Es decir, un individuo y la brecha digital es muy grande. La brecha digital. Entonces, es decir, un individuo, un alfabeto funcional, un individuo que apenas sabe leer y escribir. Y si apenas sabe leer y escribir y no tiene otras herramientas que le permitan desentrañar el mundo que le rodea, pues indudablemente que es probable que caiga en errores al momento de votar y estaríamos haciendo un flaco servicio a la nación. Por eso es que los partidos políticos tienen que enfocarse en la juventud. Los partidos políticos, hace tiempo que lo vengo diciendo, tienen que enfocarse en el voto de la juventud, porque los jóvenes son más actualizados con la tecnología y van a asegurar más ese voto. Por eso ustedes ven que los partidos que trabajan en estrategias políticas de manera correcta focalizan su fuerte a ese sector. No, pero hay una población muy alta de edad avanzada y que no necesariamente es joven que vota. Pero el padrón dice a ti que la mayoría aquí son mujeres y jóvenes. Sí, pero hay una cantidad importantísima de gente adulta, de envejecientes. Claro que sí, pero es lo que te digo. El enfoque no puede ser solamente la mayoría. La mayoría, estoy hablando de los partidos políticos, no de la Junta Central Electoral. O sea, si yo, por ejemplo, como partido político, quiero ganar las elecciones y quiero asegurar el voto para que no haya errores, focalizo mi mayor cantidad de recursos en función de esa juventud, de convencer a esos jóvenes, porque son más fáciles. Te manejan, por ejemplo, un teléfono. Entonces, a mayor juventud de los electores, más capacidad van a tener para manejar el voto automatizado. Por eso es que el cambio va, porque los jóvenes... Explícame lo del envejeciente. Van a hacer ese cambio. ¿Qué es lo que es un envejeciente para ti? Tú no eres un envejeciente. Mi abuela, mi abuelita. No, porque hay que aclarar eso. Y es una persona que vota. O sea, no podemos dejar de lado. Sí, ciertamente, la tendencia que te dice, no solo es República Dominicana, sino en muchos países, es el empoderamiento que están teniendo los jóvenes en la política. Nosotros nos hemos quedado un poquito más atrás. Sí, ciertamente hay que enfocarse, pero nunca dejar los adultos ni las personas de avanzada edad. Hay muchas resoluciones que vendrán, porque la Junta tiene el papel principal en esta coyuntura de las elecciones. Y lo que nosotros esperamos es que no se dobleguen al poder. Eso es lo que esperamos. Pero ven acá, ya Julio está gritando. Que muchas veces... No, 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 tú sabes por qué. No, no, yo no sé... Tú no sabes por qué. ¿Y por qué tú sabes que es gritando, entonces? Yo no sé por qué. ¿Y por qué tú sabes que es gritando? No, pero claro que sí, porque tú te estás... Ya tú estás, por ejemplo, él... Yo lo único que espero... Atención al público. Ya Julio está vaticinando que el PRM va a perder en las elecciones de mayo. Y nosotros lo estamos diciendo... Déjame ver. Porque él dijo que no se dobleguen al poder. Esas son conclusiones que están dentro de sus deseos. Se supone... Pero así no va a ser. Se supone que el PRM debe estar hinchado. Por ejemplo... De la victoria, porque ellos dicen que el cambio va. Por ejemplo, Yerlán... ¿Por qué están asustados? El hecho de que los jóvenes sean la diferencia establece la seguridad del cambio en estas nuevas elecciones. Ah, sí. Porque estos gobiernos que hemos tenido, inclusive el que tenemos, le ha dado una patada por el trasero a los jóvenes. Bueno... Ni siquiera lo tiene pendiente en sus planes de desarrollo como nación. Bueno, pero hay que ver si eso se convierte en voto. Hay un ministerio de la juventud. De botella. De botella. Pero hay que ver si eso se convierte en voto. Con relación a la Junta Central Electoral, nosotros lo que deseamos es unas elecciones libres, limpias, donde el derecho de cada ciudadano se respete. Y esos policías electorales que han instruido para que ahí estén los delegados de esos partidos, que también se les instruya a esos policías electorales de los centros de compra de votos que ponen alrededor de la Junta, que ponen alrededor de los centros de votación. ¿Y tú crees que la Junta va a hacer eso ahora? Claro, porque la ley... ¿Pero no lo dice en la primaria? La ley, así lo estipula, es prohibido. Por lo tanto, la policía electoral, en vez de estar dando facilidades, entre comillas, en momentos de elecciones, a intereses espurios, debe de estar velando por la diafanidad de las elecciones en febrero y en mayo. Me parece muy ilusa, iluso de tu parte, Fulvio, y ojalá y que es inocente de tu parte. Tenemos una Junta que no solo en estos procesos electorales internos de los partidos, sino en la historia de acá, de nuestro país, en las diferentes elecciones, sabemos lo que pasa con la compra de votos, por ejemplo, que tú citas ese caso. Y una policía electoral que no va más allá de estar parada en las puertas y no permitir que entre la gente a su debido paso, pero fiscalizar, sancionar, someter a quienes cometen este tipo de fechorías en los procesos electorales, que sabemos qué se da, una de ellas es la compra desmedida de cédulas, pagar para que voten por uno u otro, hemos visto vídeos, hemos visto fotos. O sea, eso no es una sanción y esa policía electoral no ha hecho nada. Fueron muchísimos los casos que se dieron en las primarias y no hubo un solo caso de sanción en el país. Hay un elemento muy importante antes de terminar, Amado, para dejárselo de consejo a mis amigos del PRM. Qué bueno que tenemos un asesor político. No, no, yo le estoy diciendo en función de lo que yo pienso. Tenemos un asesor político. Recuérdense que aquí es muy importante la posición del partido como tal, como institución. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a elegir el partido y luego el candidato. Abinader está por encima del partido. Abinader está por encima del partido. Ella es muy importante. Sí, pero la gente no va a coger a Abinader primero, va a tomar al partido primero. Oye, la mujer está enamorada de ese candidato, lo cogen primero. Ven esa carita tan bonita y lo cogen. Escúchame, escuchame, escuchame, escuchame lo que estoy diciendo. Por eso tú ves que las campañas ahora deben estar dirigidas al establecimiento, por ejemplo, y la buena imagen de cada uno de los partidos, porque la gente va a buscar primero los partidos y entonces luego los candidatos. Es decir, si tú vas a votar. Porque es que la gente ahora, con el descrédito, Gerjan, que tienen los partidos, la gente no está buscando. Háblame del PLD, por ejemplo. Pero no, no, es que cuando tú vayas a votar, lo primero que tú vas a elegir es el partido por el cual tú deseas votar, Carolina, eso es así. Pero o sea, es que la lógica te dice que debe de ser por eso, pero no necesariamente porque sea del PRM, sino porque va a votar por Luis Abinader, porque va a votar por... Pero es lo que te digo, primero está en la psiqui de la gente, el partido, y ahí es que hay que comenzar a medir. La gente va a decir voto por este partido, por aquel, y después que tú entras al partido es que tú eliges los candidatos. Sí, porque él no puede hacerlo. Entonces, ahí es importante focalizar el posicionamiento de los partidos. Cada partido tendrá que desarrollar una estrategia de información para su militancia. Bueno, señores, vamos a... concluimos con el tema central del día. Vamos a escuchar qué nos tiene Arizmendi, la antigua, desde el Hospital Público San Vicente de Paúl. A ver qué está ocurriendo en ese lugar. Adelante, Arizmendi, buenos días. Muchas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión nos encontramos en el Hospital San Vicente de Paúl para conversar con el subdirector de esta entidad, el doctor Juan Miguel Sánchez. Juan Miguel, en los últimos días hemos observado un gran cúmulo de pacientes en este hospital. ¿A qué se debe esta gran cantidad de personas? Muy buenos días a todos esos televidentes. Bueno, te comento lo siguiente. Por lo general, en este tiempo de cambio climático, o sea, de calor a frío, estamos en pleno invierno aún, aumenta el flujo de pacientes en la consulta, sobre todo en ambos extremos de nuestra población. Los muy ancianitos, así como los niños. Los niños incluso son hasta más vulnerables porque ahora coincide el regreso a clases de ellos y el niño que vaya enfermito a una sala de tarea o a la escuela, pues por lo general propaga esa misma infección a todos por ahí. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para evitar el congestionamiento de personas? ¿Qué pueden hacer las personas? Bueno, no, el hospital tiene cita mañana y tarde para todos los pacientes por la consulta, que es donde más se ve, y siempre tenemos salas reservadas porque durante la planificación que se hace para el año completo, siempre uno prevé este tipo de situaciones, sobre todo en, vamos a decir que en temporadas álgicas como es el invierno en el que estamos. Doctor, y ya para concluir, ¿qué debemos de hacer para evitar el contagio? Bueno, debemos tener cuenta de no exponernos en pacientes, bueno, con personas que uno sospeche que tengan signos y síntomas, debemos siempre de estar con nuestra boca y nariz cubierta, pues por ahí es donde mayormente se propaga este tipo de virus y siempre estar abrigado, no mojarse y el frío, tenerlo controlado siempre. Bien, ahí pudieron escuchar las declaraciones del subdirector de este hospital universitario San Vicente de Paul, el doctor Juan Miguel Sánchez. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes al estudio. Mendy, muchas gracias y gracias al doctor Sánchez por las informaciones. Bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse porque esos cambios de temperatura, esas harinas, como dicen los viejos, me cayó una harina. Yo me harineé y estoy estornudando. ¿De dónde tendrán el término? Harina, vamos a averiguar eso. Tal vez tiene que ver con una lluvia fina, tipo harina, y quizás venga por ahí. Posiblemente. Es posible. Suena lógico la asociación. Sí, sí, suena lógica. La harina, porque es muy fina, la harina es fina, y es igual que la harina. Que cae así. Pienso que es por ahí que viene la cosa. Vamos entonces a ver qué nos dice la gente a través del WhatsApp. Dice Odalis, de acá de San Francisco, dice buenos días, y el asfalto ya no va. Bueno. Bien, gracias Odalis. Hay que esperar a que se acerquen las presidenciales. Bueno. Dice Yudel que en relación a la pregunta del día, si piensas que los maestros necesitan evaluación psicológica antes de entrar a los centros, en partido de docencia, dice ella, 100% de acuerdo. Así es. Dice, en relación a la pregunta del día, Mercedita, buenos días, deben ser evaluados, porque ahora solo entran en educación interesados por el dinero. Antes era por vocación. Tú decías eso, amado. Sí, hay que tener vocación. Manuel García dice, acá de San Francisco, buenos días. Gracias, creo que yo, creo yo como padre que deben de cambiar el modelo de impartir docencias y volver a implementar el libro Nacho, y ese no es, y no es el método nuevo, donde los niños no entienden nada de esas clases de actualidad. Era cuanto, gracias. Dice Manuel García. Dice María Polanco, sí, está de acuerdo con la pregunta del día. María, ¿considera usted, maestros, deben probar evaluaciones psicológicas profundas antes de que entren a las aulas a impartir docencia? Y no sería probar. Continuamos. Joanny dice, en relación a la pregunta del día, bueno, sobre el maestro, ya solo leímos lo de Joanny. También el de Jimmy, lo leímos cuando estaba Miguel acá. Willy Hierro, vamos a ver qué dice Willy. Sí, deberían llevar a mi hermano Miguel Medina más a menudo. Un tribuno de primer orden. Un tribuno de primer orden, me encanta. Saludos para ti, Willy. Vamos a ver qué dice Domingo. Y los otros, vamos a ver. Y lo otro, Domingo López desde New Jersey, vamos a ver. Dice, ¿y lo otro qué pasa con el general del Ministerio Público? ¿Qué es lo que pasa si los puntos siguen abiertos 24-7? Dice Domingo López. Inés Agustina dice, buenos días. En la UAS, siempre ha habido queja, pero los estudiantes tienen que entender que los profesionales se hacen, no nacen, y que eso, problemas no son del momento. Siempre han existido profesores irresponsables, y también malos estudiantes. Yo estudié en 1993, y siempre pasa eso. El estudiante se hace, no nace. Gracias, Inés. Agustina. ¿Y en qué se habrán graduado, Inés? Inés, escríbenos cuál fue tu profesión, tu carrera. En español. José de San Francisco dice, ¿será el foro transmitido el próximo viernes por Telenor? No, José. El foro que se hará en la Ciudad Ganadera. Vaya y participe para que conozca la propuesta de los candidatos a la alcaldía. Hay que ir por allá para conocer. Dice el negro. El negro del bronce, New York. Dice, yo siempre he dicho que hay dos clases de maestro, uno por profesión y otro por vocación. Sí, señor. Ay, ay, ay. A los reyes magos que le dejen su diccionario a la gente, ¿verdad? La lectura, la lectura, pero... Gracias, Moreno del bronce. Señores, nos vemos en un momento. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, no se pierdan un trabajito que tenemos ahí en la calle interesantísimo. Muy interesante. Sí, señor. Nos vemos en un momento. De mañana.